Me digo papi con sonido de wey, como lo hacen los latinos Le dije mami ven pegate bien, dale hasta abajo conmigo Tranquila, tu me estas Ush, ush, Magdalena, tu me pego por atras Ush, ush, Magdalena, es una gringa con suina morena Ush, ush, Magdalena, ta rica, ta buena Ush, ush, Magdalena Directo de Carolina, pa' Cartagena O de San Juan, vamos al cabo de la vela Playa verde azulita, acuarela Pa' que en la arena me baile como sirena Buena aventura en la sombrita